Y fue como un delirio, que no fue bien más Todo lo que sentía por ti, todo lo que sentía por ti Se no fue para siempre al fin, se no fue para siempre y no vuelva a amar Todo lo que sentía por ti, todo lo que sentía por ti Se no fue para siempre al fin, se no fue para siempre y no vuelva a amar ¡Gracias!